como elimino mi cuenta de snapchat lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de snapchat y después vamos a entrar en nuestro icono de perfil que aparece en la parte de arriba ahora vamos a presionar en el botón de engrane en la parte de arriba y aquí tenemos que deslizar hacia abajo hasta la sección que dice necesito ayuda entras aquí ahora vamos a buscar la sección de administrar mi cuenta y aquí presionas en eliminar o reactivar mi cuenta esperas un segundo selecciona como desactivo o eliminó mi cuenta deslizas y aquí dice para desactivar o eliminar tu cuenta de snapchat en android y te aparecen los pasos también te aparecen los pasos que tienes que seguir en dado caso de que tengas un iphone muy bien una vez que estamos aquí voy a presionar en iniciar sesión en el portal de cuentas de snapchat vamos a esperar a que se cargue esta página si no me equivoco te va a pedir que inicie sesión con tu contraseña como lo ves aparece tu nombre de usuario pero aquí vamos a escribir la contraseña ahora voy a presionar en continuar esperamos que se cargue y llegamos a esta página en donde podemos encontrar este botón que dice eliminar mi cuenta aquí llegamos a esa sección en la cual te explican que tendrás 30 días para recuperar tu cuenta en dado caso de que la borres y digamos que en el día 20 te arrepientes puedes volver a iniciar sesión con 50 de snapchat como normalmente pero si no inicia sesión en tu cuenta durante 30 días tu cuenta se va a borrar y ya no la vas a poder recuperar vas a escribir tu contraseña presionas en continuar y listo y bien eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós